¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 El chapa barré, tanta y tanta porquería, el coba de mierda que la agarre a mis manos, madre, la marea que quiero barrer, las aguas contaminadas que están matándome yo, planeta, el coba remueve los montes y escucha mi canto que quiero barrer, la basura y la pobreza que en esta tierra estamos cerrando. Yo barré, esa pesadilla oscura que en las noches de negrura los niños puedan tener y recorrer, que con un golpe de coba como reto en la ola la pena pueda barrer, igual que el coba, mira que aunque sea brúa yo no puedo hacer milagro, por mucho que el cómulo te lo esté cantando. Ayúdame compañera que brinda en un segundo, vamos a bajar el mundo. El coba es que yo soy cuba, nadie lo sabe, nunca lo cuento, pero yo creo que mi madre se me da cuenta hace mucho tiempo. Que me pega tirito y estoy pasando una tortura, es que ella me ve un barrillo y me dice que es una derruba. Se le partió un barro que tenía ella, cuesta su alcoba, me mandó a los del euro porque en mi casa no había alcoba. Ya llame desde el móvil y voy con la coba, ya estoy llegando. Y me dijo, mira niña no tengo bulla, deja la coba que viene andando. Y al nada de mis amores no hizo falta nunca un culo, pa' querer como te quiero, pa' sentirse a un culo. Y es por eso vida mía que nunca te faltaría, y es que a ti para quererte no hace falta brumería, no hace falta brumería. A mí me da mucha pena un primo mío, mi primo hermano, que tiene muy mala suerte, siempre lo echan de los trabajos. La que ha hecho de la basura, de un restaurante y de cuatro bares, al pobre y a la que ha hecho hasta de voluntarios, madre corral. Se ha metido en un circo porque la cosa está muy mala, como fue un menú y como la ha cogido de un bebala. Ayer fue el primer día, ay que venida del primo mío, que yo no sé qué pasó, entró en el cañón y salió otra vez pobre despedido. Y al nada de mis amores no hizo falta nunca un culo, pa' querer como te quiero, pa' sentirse a un culo. Y es por eso vida mía que nunca te faltaría, y es que a ti para quererte no hace falta brumería, no hace falta brumería. ¡Oyea, te quiero! ¡No más! ¡No más! ¡Sí! ¡Ayer! 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 Oh, Madre Nuestra que estás en la tierra Santificada sea tu sangre Venga a nosotros tu fuerza Hágase tu libertad Así en la calma como en la guerra Danos nuestra sangre buenos días Sálvanos de toda ofensa y enseñanos a perdonar a quienes nos ofenden, liberanos del mar. Madre nuestra que estás en la tierra, Madre que estás en mi luna. Madre nuestra que estás en la tierra, Madre que estás en mi luna. Madre nuestra que estás en la tierra, Madre que estás en la tierra, Madre que estás en la tierra. Madre nuestra que estás en la tierra, Madre que estás en la tierra, Madre que estás en la tierra. Madre nuestra que estás en la tierra, Madre que estás en la tierra, Madre que estás en la tierra. Madre nuestra que estás en la tierra, Madre que estás en la tierra, Madre que estás en la tierra. Ay Santa Rita, Santa Rita, que me digan lo que quieran que soy mi casita, mi casita, mi casita. Ay Santa Rita, que me digan lo que quieran que soy mi casita, mi casita, mi casita, mi casita, mi casita, mi casita, mi casita. Que llevo yo en mi alcorra, una piquita de sal, el vuelo de una paloma que viene por el puente canar, con los hijos de cuchero, que llega a la casa puerta. Campana va prevolando que estamos fiesta, viva la pepa, barcones llenos de flores con toda su ventanita abierta. Mi hermana chica que llora, mi madre siempre cantando, me abatocan las sirenas que son las dos y me voy gritando. La ciudad no hay plata oscura, seré brúa como yo. Aquí te dejo tu encanto y te regalo mi corazón. Aquí te dejo tu encanto y te regalo mi corazón. Luna dama de noche, lunita, cacabelea, yo te conjuro mi diosa luna, lunita, lunera. Yo te conjuro mi planta y cereza de las mareas, tu calzada y chila de plata lo minguito que mi tierra. Que entre esta noche en ti, pon las ventanas abiertas y traiga la calma y espejo pa' mi abuelo y pa' mi abuela. Dale trabajo a mi gente y a mis padres dale fuerza y a la juventud en el futuro con sus dignidades de edad. Luna, dueña de la noche, luna ardiente, luna nueva, a que brillen nuestras coplas en el fuego de toguera. Luna, diosa de la noche, luna blanca, luna llena, alumbra con tu blancura las venidas de mi tierra. Yo te conjuro, lunita, reina de la azotea, tenando sobre las aguas oscuras de la caleta. Bella de luz en la noche, luna blanca, luna llena, cantaré una nana a Cádiz para que sueñe mi tierra. Para ser la bruja perfecta, no hace falta cuerdas ni universidad, porque tenemos a Mayra, que ya es bruja pero bruja de verdad. Pero Mayra, ¿eso para qué es? Para que este verano nos veamos torno a plaza. El segundo es Isabel Día. Alas de murciélagos, colas de lombrices. ¿Y ese pa' qué, melomrices? Pa' que se hagan más felices. El tercer es Isabel Día. Rata de araña y ojos de pantera. Ese me suena a mí, ese pa' que era. Pa' que cuidemos más a la cantera. ¡Olé! Que el último Isabel Día no te lo voy a contar. Entonces. Te lo amo tanta. Dale por acá, Chiquillo. Se acabó de mi cojuro ya, va llegando al final Ay, sé que amanece y que la noche ya se acabó Pero antes de marxar, te quiero yo contar Solo un secreto más Te conjuro para que el carnaval siga siendo el alma de mi ciudad Y nunca nos falte a los gaditanos En nuestra garganta una canción Pa' que cada febrero lata un corazón Y ese único muro prensa de atención Un jugué de Manolito desde aquella estrella La bomba clara del gran catalán Y del pepón la sonrisa más bella Y un beso en sentido de mi capital Eterna canción de mi tierra es mortal La gente igual que las flores La calle preñada de colores Se acabó, ahora toca disfrutar Que la fiesta empieza ya Y que te va a estar en sentido Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Yo tengo que ser un amor ¡Gracias!